Y las palmas arriba, señores, y las palmas arriba, señores. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! Lleguita ven, préndeme la vela, pa' quemarle a esa nera, pa' quemarle a esa nera, pa' quemarle a esa nera, pa' quemarle a esa nera. Pa' quemarle a esa nera, pa' quemarle a esa nera, pa' quemarle a esa nera. ¡Viva! 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 Fiel. 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 Fiel.